Siempre es bueno ganar los clásicos, más cuando se trataba de los últimos dos clásicos del año. Acá en el Nacional no se pudo ganar, pero sabíamos que el empate nos favorecía por el resultado de Estados Unidos. Así que bueno, contento por darle una última alegría a esta gente. No podemos dedicarle este campeonato porque sería chico para lo que hay que dedicarle a Pepe, porque la verdad que se ha bancado todo, se ha bancado el momento más jodido de Alianza. Así que bueno, es mucha pena que pase este tema, esta situación, estas cosas que solo pasan en el fútbol. Así que bueno, nosotros siempre tratamos de respaldarlo a Pepe, es un excelente entrenador y una excelente persona. Así que bueno, me voy contento de haberlo conocido también. No sé, yo le voy a decir lo mejor a Alianza, esté donde esté, le voy a decir lo mejor siempre. Así que bueno, ojalá se puedan hacer bien las cosas para que el 2013 esté mejor la situación. El día 10, el día 10 estamos teniendo una reunión para ver el tema contractual, a ver si seguimos o no. Así que bueno, hasta el día 10 no voy a saber nada. Palabras de agradecimiento siempre al hincha que bueno, como decís vos, en el momento más difícil nos apoyó. Y bueno, si no le pudimos dar una mayor alegría, que no disculpen, pero bueno, dimos todo lo que pudimos. Teníamos un plantel muy corto, pero bueno, hicimos lo mejor de cada uno para poner Alianza en un lugar más arriba.